Auspicia este programa. Casino Victoria cumple 11 años compartiendo diversión. Octubre y noviembre, más de 700.000 pesos en tómbola de la suerte y grandes sorteos aniversario. Vení a disfrutar este aniversario que será una fiesta. Casino Victoria, naturalmente divertido. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com Alfajores Huaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter. Nada nos junta y nos separa más En una cancha o en la mesa de un bar Si doble, cinco, si con línea de tres Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel Y aunque querramos con mesura o pilar Nos salta la tanada y empezamos a gritar Magani, fútbol, tango Los tres de la mano van En su voz aguardentosa El brasego del polaco La gambeta de Roma Magani, fútbol, tango Son una misma pasión En la garganta de Horacio Se entrelazan las dos manos La de Toroilo y la de Dios Bueno, buen viernes para todos Viernes lindo, con calorcitos, acerca del verano Sí, pero yo creo que no era para la camisa manga corta como traje Era para la camisa manga larga 11.05, la temperatura son casi 18 A la tarde van a ser 25 Vas a estar bien así, vas a estar bien Ya debe ser 20, ¿no? Buenos días a toda la gente ¡Ay, qué frío! Acá hay aire también, ¿no? Sí, sí, dice prender un poco el aire porque así renueve el aire Bueno, nosotros aquí estamos una vez más Para hacer este lindo programa que le pusimos Pagani, fútbol, tango Donde se mezcla el fútbol y el tango El fútbol baila a ritmo del 2x4 en este programa Hasta las 12 del mediodía vamos a estar informándolos Y hablando un poquito de lo que pasó en la semana futbolera Y escuchando unos lindos tangos que hoy Siempre están seleccionados a tu criterio Hoy variadito, veo Sí, hoy tenemos tres variantes La Cantina Por Troilo y Jorge Casal Descubrí un Por fin un compacto de Jorge Casal Un gran cantor De Troilo Hombre de Villurquiza Luego tenemos La Pala Muchachada De Johnson y Miguel Montero Justamente por Osvaldo Pugliese con Miguel Montero Y Madre Selva Madre Selva de Amador y Canaro Por Ángel Vargas con Ángel D'Agostino Es lo que tenemos Entonces Ángel Vargas, Miguel Montero y Jorge Casal Bueno, lindo entonces Lindo trío Con un CD nuevo que lo llevas de acá para allá, veo Sí, el CD El CD Efectivamente Y bueno, tenemos una novedad De último momento De último momento Porque viviendo hasta aquí Se confirmó desde la Condebol Que Atlético de Tucumán Por primera vez en su historia Va a jugar la próxima Copa Libertadores de América Finalmente el sexto cupo Fijate vos si es Atlético de Tucumán o Atlético Tucumán Atlético Tucumán Parece que es Atlético Tucumán Hay que confirmar Bueno Atlético Tucumán Atlético Tucumán Va a ser Increíble Se lleva Se mataban para conseguir este lugar Y ahora queda una carnicería En la Copa Argentina Para los grandes Que todavía De River Racing River y Boca Racing River y Boca Solamente uno podrá acceder El que ganará esto Boca la lleva Difícil Tiene que jugar con central En cuartos de final Y lo espera Belgrano Que ya es el único clasificado a semifinales De la Copa River lleva a jugar con Unión ahora Cuarto de final Y después podría jugar con Racing o Gimnasio Así es Bueno Racing y River se matan antes de la final Claro No, no Es una Copa Argentina Que ahora sí la quieren ganar todos Bueno Recordemos entonces Que Atlético de Tucumán Atlético Tucumán Clasifica por ser Se clasifica Quinto Por ser quinto Quinto en la general Del torneo Anterior Del torneo largo Que se hizo De dos zonas No, el último torneo Sí Porque se clasificó ya San Lorenzo Lanús como campeón San Lorenzo como subcampeón Estudiantes Que fue segundo En su zona Y le ganó Ganó un partido Y Godoy Cruz Que también fue segundo En su zona Claro El tema es el siguiente Lanús y San Lorenzo Jugaron la final Para Decidir quién era el campeón Porque fue primero En cada zona Jugaron un partido Para ser el campeón Después jugaron Estudiantes Y Godoy Cruz Para ver quién era el tercero Pero a la vez también Le dio la clasificación Por haber salido segundo En cada zona Ya tenía la clasificación En la Copa Libertadores Y en este caso Atlético Tucumán Por ser el mejor tercero De las dos zonas Con diferencia de puntos Le da el acceso a este Habrá que entró Por una cuestión lejana Ahora digo Si se estaban definiendo Bueno El campeón se iba a definir Entre los Primero de cada zona El tercer puesto Se definió Entre los segundos Sí ¿Por qué no jugó Un partido de desempate Entre el tercero Y el tercero? Y si en este caso ¿Quién era? Valió ¿Quién era el otro? Independiente Independiente Bueno Pero bueno Acá contó la diferencia De puntos Pero recibió la Conmebol Fue la que decidió Finalmente eso Sí, sí La Conmebol Así que quedará Solamente el cupo Para clasificar Al campeón De la Copa Argentina Que como decíamos Tenemos novedades Sobre la Copa Argentina Porque ya hay horarios Para ir definiendo Lo que va a ser Los cuartos De final Y el pase A los semifinales Dijimos que Ya Belgrano La semana pasada Había sido El primer clasificado A la semifinal Cuando derrotó A Juventud Unida De Gualeguaychú El Pirata Lo derrotó 2 a 0 En aquel partido Y esta semana En esta semana San Lorenzo Venció a Godoy Cruz En un gran partido Este miércoles Muy bien San Lorenzo En este momento Es el mejor equipo Del campeonato Sin duda ¿Vos viste un poquito De partido? Vi un poco Los goles Fueron golazos Y además El equipo está Funcionando Pero verdaderamente bien Cauterucho Blanco Y Belushi Hombre de selección Belushi Está en un gran momento Extraordinario momento Casi unánimemente Se lo pide Para la selección Y bueno Y también está jugando Muy bien Blanco Esto es verdad Y el gordo Y el gordo Ortigosa Que es el eje Del equipo Y Blandi Que hace todos los goles Se perdió un gol Increíble Con el arco vacío Sin arquero La tiró afuera Y está muy bien Cauterucho En su nueva función De puntero Juega por la punta derecha Acá dice Noray Naki Se explotó de bronca Tras la designación De Atlético Tucumán Para la Copa Libertadores Es una cosa De locura La verdad Que tenían Que buscar Alguno Y no sabían Dónde encontrarlo Esto fue una Verdaderamente Un despropósito Que uno Que entra Tercero En un campeonato Por diferencia De gol Además Vos pensá que Porque además Entró tercero En una zona Claro Claro Por eso Podría decir Era el tercero Que tendrían que haber Definido capaz Los dos terceros Los dos terceros Pero bueno Acá la Comevuel Tomó la decisión De llevarlo A Atlético Tucumán Que ascendió De Nacional B A la primera Y ahora A jugar la Copa Libertadores Pero está en el repechaje Me parece ¿Va a durar poco? No juega El repechaje Sí juega un partido Para entrar a la zona Dos partidos para entrar A la zona Claro Pero bueno Lindo premio Para la gente De Tucumán Vivir esta Esta experiencia Te voy a decir Una frase fuerte Que tengo una información Aquí Hoy Hubiera cumplido 90 años Julio Sosa Y nosotros Le tendríamos que hacer Un homenaje Claro Tendríamos que poner Un temita de Julio Sosa Se llegó tarde La información Acaba de mandar Un mensaje De Calito Pabinto Como es Habitual En estas Cuestiones Así que Vamos a tener que poner Un temita de Julio Sosa Julia Porque Hoy hubiera cumplido 90 años Fíjate vos 38 años Tenías cuando murió Que jovencito Hace 62 años Que jovencito Murió en un accidente 38 Perdóneme Hace 52 38 y 51 Murió en un accidente Automovilístico Murió ahí En Libertador Contra un monolito Chiquitito Petizo De cemento Viste que tiene Una lucecita arriba Él venía con DKW Me ven poquito ligerito Y se llevó esto Vivió dos días Y luego Faleció Bueno Entonces Repasamos la noticia Novedosa Esta que Se dio a conocer Hace muy poquito A las 10 de la mañana Esta clasificación Para la gente Tucumana Y tenemos que hablar Y meternos un poco En lo que fue Para terminar La Copa Argentina Que dijimos Que San Lorenzo Ganó Y venció A Godoy Cruz Y es el único equipo Que está peleando Los tres frentes Porque recordemos Que también es el único Que sobrevivió A la Copa Sudamericana Que estará Haciendo su partido También en cuartos de final Contra Palestino El próximo miércoles De local Así que San Lorenzo Vive un gran presente Y después Se confirmaron También los horarios Que va a jugar Racing y gimnasia Se va a jugar El próximo miércoles También A las 21 a 10 En el estadio de Lanús Con arbitraje De Diego Aval Que es el último partido Que quedan De los octavos de final Y Después River Unión de Santa Fe Va a jugar el jueves 27 También 21 a 10 En el estadio José Minela José María Minela En Mar del Plata Después quedará El cruce de Boca Rosario Central Todavía no tiene La fecha confirmada No tiene fecha Pero va a ser La primera semana De noviembre Aparentemente Así es Aunque la primera Semana de noviembre Sí Porque hay fecha FIFA Pero bueno En la primera semana De noviembre Sería Bueno Quiero que Analicemos un poco El tema selección Que creo que Sin duda Fue el tema De la semana La derrota De Argentina Ante Paraguay Y Las preguntas Que surgen Ahora por todos lados Si El técnico Tiene las horas contadas Bueno Es muy difícil La situación De la selección Argentina Porque además Le toca el partido Clave El partido Más difícil De todo Jugar en Brasil Contra Brasil En Brasil Cuando Brasil Está Primero Quedó Brasil Quedó Primero En la zona Y encontró El juego Y el funcionamiento Y un gran nivel Y Argentina Llega Golpeado Desorientado Sin saber Pero Un detalle Vuelve Messi Volvería Messi Volvería Messi Supuestamente Volvería este sábado No, no Este sábado no El sábado próximo Este sábado Sí, ya va a ir al banco Este sábado Va a jugar algunos minutos Ya se está entrenando Con normalidad Lo que quieren Más que nada En la vida Es que juegue el partido Contra El Manchester City Que es el 19 La semana que viene El jueves próximo El jueves No, el miércoles El miércoles próximo Entonces eso es lo que En realidad quieren Que reaparezca ahí Bueno Si reaparece ahí Seguramente Podrá estar En los partidos Claro, recordemos Que serán los partidos El 10 En Puerto Alegre El día siguiente De mi cumpleaños Puerto Alegre no En Belo Horizonte ¿En Belo Horizonte? Belo Horizonte Creo que va a ser Este Y el 15 Contra Colombia En San Juan Dos partidos No voy a estar Bisagras No voy a estar yo En ese partido Porque viajo el 13 Ok ¿Ibas a ir a San Juan? ¿Eh? ¿Ibas a ir a San Juan igual? No Ni siquiera lo puedo ver Por televisión Porque voy a estar En Estados Unidos Este Pero bueno Metámonos con el presente De esta selección Y Muchos le caen al técnico ¿No? Yo ya hice un equipo Yo soy partidario De que hay que hacer Una Remoción En la selección argentina No sé quién Para sacar jugadores Ni poner jugadores Pero digo que es El momento de refrescar Esta selección Que viene jugando Siempre el mismo plantel Con una Dos O tres Variantes Desde hace más De cinco años Entonces Fijate Desde el mundial Dos mil Diez En Sudáfrica Hace seis años Estaban la mayoría De estos jugadores Cuando Maradona Era el técnico E incluso antes Hay muchos jugadores Que llevan ocho Siete, ocho Diez años De selección Este Y bueno Está muy bien Pero también llevan Un buen nivel En sus clubes Todos esos años Son todos muy buenos jugadores Muy buenos jugadores De estrellas internacionales Pero se ve que Algo pasa Entonces Hay ciclos que se cumplen Aún Con muy buenos jugadores Yo creo que hay que hacer Una remoción No por ahí No el equipo Que dijo yo Por ejemplo Pero que tiene que cambiar Cuatro o cinco jugadores Del equipo Tiene que cambiar Cuatro o cinco jugadores Del equipo No del plantel Del equipo titular De los que juegan siempre Que en este caso Sería el arquero Moverías Yo sé ¿Querés te diga mi equipo? Que es un invento ¿No? Pará Voy a tomar nota No, no, te lo dejo de memoria Voy a tomar nota yo Decime Marquesín en el arco Sí Que puede ser Marquesín o Rulli O Andújar Hay que cambiar el arquero ¿Por qué hay que cambiar el arquero? Porque El arquero respondió siempre El arquero es un arquero Que no juega en su equipo No juega Sin embargo respondió en el Mundial Bueno Ya le empezaron a hacer El gole al primer paro No se le hace a un arquero Como le hicieron el otro día Muy buen arquero Pero por algo es Equipo que va De llegar a la final del Mundial Es cierto Atajar penales Bueno Un arquero puede atacar penales Orión atajó tres En un partido Bueno Marquesín Marquesín Sí Gómez Gómez El 4 de la luz Que debe ser el mejor de todos ¿Qué diferencia hay entre Gómez Mercado Y Zabaleta? Gómez es un muy buen Mercado lateral Maidana De River Maidana Sí Que está jugando Muy bien Pero va sacado Tamendi No Tamendi pasa de seis Funemori No es sin tocar Tampoco juega en su equipo Funemori Funemori está Muy inflado Por un gol Que le hizo a boca de cabeza Sí Ese día De que no era córner Bueno Este Que no era córner Sin embargo Y es un jugador Bueno Se responde a veces no Tiene partidos De temperamento Pero bueno No importa Entonces Otamendi de seis Y de tres Tagliafico Que es el mejor lateral Que está jugando En el fútbol argentino En este momento Junto con más Por ahí Pero Tagliafico Eh Sale rojo Está bien Cambias Tres de la Le daría un pequeño descanso A Mascherano Le daría un descanso Pondría Ah bueno Belucci Que es el mejor Creo que el más regular de la selección Está sacando Mascherano Vos lo viste jugar Lo viste jugar En los últimos dos partidos Mascherano Pero también Todas pelotas a los costados Y todas pelotas afuera Tiro Pero fijate Con quién juega Me dejás que le demos descanso Me dejás que le demos descanso Muy bien Belucci por la derecha Marconi Que lo está Lo está siguiendo El patón Por la izquierda Por el medio Y Vanega Por la izquierda Lo Celso De enganche Si Es el mejor El único enganche Que queda El fútbol que tiene Tiene 20 años Si no lo empiezan a poner ahora ¿Cuándo va a jugar? Messi Adelante Por derecha Por derecha No Como adelante No por la derecha Y que después sabe Juega donde El fútbol Una vez que rueda la pelota Los jugadores van más o menos Pero donde más rindió Para vos Fue en el Confei Guardiola Por derecha Por la derecha Exactamente Canchando por adentro Con la zurra Messi E Icardi Que es el gran goleador Del momento En la Juventus Icardi Y bueno Si no está Icardi Que no lo dejara Por ejemplo Wandanar a venir Puedes jugar Dibala Ahí Pues Dibala está Y después te puedo decir Un grupo de suplentes Que habría Estaría Mascherano Entre los suplentes Estaría Si Dibala no está ahí Estaría Dibala Estaría Mercado Estaría Funes Mori Estarían Algunos otros No sé Si no ponera Guanchope Entre los suplentes Estaría A Lamela no lo convocás A Pastora no lo convocás más El enganche Debe que ser Los Chelsos Por ahí La Mela está Se te lesiona Por ahí Pastore Si se recupera Pastore No tenés otro enganche Se te lesiona Los Chelsos No tenés otro enganche Por eso sí Lo podemos llevar A alguno de esos A Lamela A Pastore 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 si se recupera Pastore es un buen jugador Bueno bien Entonces vos propones Una renovación Completa Completa Bueno yo propongo Una renovación completa Exactamente Bueno ahora Ahora vamos a la realidad Lo va a hacer No Algún técnico No Este técnico no Al menos este no Este no Este por ahí incorpora Fuega con todos los chiches Acuña va a estar entre los suplentes Que va a ser ahora Ahora va a ir a ver Acuña Mañana ¿Cuándo juega? Mañana Mañana con Rafaela Si va a ver Acuña Y Acuña por ahí Por ahí mete Acuña Y Belushi En el plantel pone Acuña y Belushi Pero No sé si No va a poner de titulares Por ahí sí pone alguno de titular Alguno de los dos Más de esos dos No va a llamar Acordate Acordate lo que te digo Pero vos que ves entonces Del patón Que Este grupo está armado Y que no hay que desarmarlo Que hay que respetar Que ya hayan jugado tres finales Y que en algún momento Jugaron tres finales Es muy bueno Van a levantar No hicieron un gol En ninguna de las tres finales Esto también hay que tener en cuenta Bueno pero le sacás mérito Al proceso de llegar a la final Bueno sí Sí fue muy importante Llegar a la final Del mundial Vos te acordás Cómo se llegó a la final del mundial Porque el fútbol Es dinámica Había empezado Te acordás La primera ronda del mundial Sí sí No jugó No brilló Jugando contra quién jugaba Argentina Un mundial Donde tuvo mucha influencia En la formación de los grupos Don Julio Grandona ¿Vos te acordás Quienes eran los rivales? Y cómo le ganó Irán a Bosnia Cómo le ganó Argentina Sí Con el corazón en la boca Y con Messi Haciendo goles desde afuera Sobre el final Un gol de Di María Creo que hubo ¿Te acordás vos? Sí, eso fue Bélgica El rival un poquito Después se ganó Se ganó por Más difícil Después se ganó por Penal a Holanda Sí Sí, bueno Es cierto Que no se jugó Y se llegó jugando De la mejor manera Pero ese partido La final Contra Alemania Argentina Jugó mejor Y hasta debió ganarlo En cierto punto También hay que evaluar eso ¿No? ¿Cuál? La final Por eso en la final Se pudo haber ganado Bueno Y jugando contra El mejor equipo De los últimos tiempos Porque Alemania Viene siendo El mejor equipo De los últimos tiempos Sí, señor Bueno Está bien Ahora hay que ver Si Si el patón Se anima A hacer esto O Para mí La única manera Que queda De que haya una renovación Como vos Pretendés Es que Argentina Pierda Por papelón Contra Brasil Y quieran detonar A todos No, pero si Argentina Por ejemplo Perdiera contra Brasil Con este plantel Nuevamente Sería una cosa Muy fuerte Para el plantel Y para el propio Bauza ¿Entendés? Si vos haces Una renovación Es preferible Que pierda Un equipo nuevo Que después Se puede desarrollar Que después Se puede Incluso Si Argentina Pierde con Brasil Y empata con Colombia Son dos resultados Que se pueden dar Empatara con Colombia ¿No? Saca un punto de 6 Y queda Incluso fuera De Por ahí Fuera Del repechaje Y después Quedan 6 partidos Bueno En esos 6 partidos Hay partidos Difíciles Hay 2 locales Que Se supone Que son más fáciles Perú y Venezuela Eh Y bueno Y después Hay que sumar Hay que sumar Algunos puntos más ¿Qué va a ser? Está difícil La cuestión ahora Pero bueno Yo estoy seguro Que no va a cambiar mucho Y va a ser muy penosa Toda la historia No hay funcionamiento En este equipo ¿Cómo te parece Que Bob Dylan Pudo haber ganado El premio Nobel De literatura? Sí No estuvieron en concurso Nunca Homero Manzi Catruz Castillo Este hombre Hace letras De música ¿No? Te voy a dar Otro dato Sí De Hoy se cumplen 24 años Del fallecimiento De José María Muñoz ¿Cuántos? 24 Para algunos El mejor relator El mejor El que cambió La historia Del relato En Argentina Cambió la historia Del relato Siguiendo la pelota Bueno Nosotros hablando De Que nombraste A Bob Dylan Y Sí Nos podemos ir metiendo Un poquito En lo que va a ser El tema De tangos De esta mañana Y No sé si Julio Ya está Seleccionando Algún temita De Julio Sosa ¿No? Julio Sosa Por ejemplo Ella lo habrá decidido Elegido a ella Habrá elegido Porque es una chica Que ahora sabe de tango Ah Para que sepan Cómo soy Me voy a poner Eh Para que sepan Cómo soy Que es un tema De Del flaco Aroldi Y que dice No le doy bola A los grasas Que me miran Y se amargan Conservando la distancia Es una vieja grabación De Julio Sosa Que seguramente Es con el maestro Francisco Rotundo Pero vamos a hacer El homenaje A Julio Que hoy Hubiera cumplido 90 años Ahora se cumple 90 años Mucho más fácil Que antes Además murió En un accidente Cuando tenía 38 años Apenas 38 años Y ya había hecho Una gran campaña Y una gran cantidad De grabaciones Vamos a mandar un saludo Antes de escuchar Este temita A Martín Sánchez Martín Sánchez Volvió Está por acá En las redes Porque ¿Dónde estaba? Y estaba en un trabajo Donde no tenía tiempo De venir Pero aparentemente Puede solucionarlo Y tal vez lo tengamos Aquí nuevamente Con nosotros Así que le mandamos Un saludo grande Un saludo grande Y le dedicamos Este tema Le dedicamos Para que sepan Como soy Adelante con Julio Pongámosla ya Fuera del concurso Del tango Ok Abran cancha Y no se atoren Que hay pa' todos Y tú pido Tomenota la gilada Que hoy la cátedra Un varón Y aunque nunca Doy consejo Porque no soy Ebrutido Quiero batir Mi prontuario Pa' que sepan Como soy No me gusta Ser hortiva Ni nací pa' lengua larga Y aunque me apure La yuta Sé callarme En la ocasión No le doy bola A los grasas Que me miran Y se amargan Conservando la distancia Se engrupir Con distinción En la timba Soy ligero Yo nací Pa' les colazo No es afano La muñeca Cuando sobra calidad Yo conozco Muchos vivos Que cayeron En el lazo El que diga Y se empalurra Se deschaba Sin pensar Pa' las pichas Soy de clase Siempre cuido Mi figura Para conquistar Ternura Hay que rendir Posición Yo conozco Bien el faro Para mí El chamuyo Es juego Lobato sencillo Y reo Pa' que sepan Como soy Sé muy bien Que entre los buscas Hay algunos Que me chivan Y me quieren dar Las ganas Por envidia Y por rencor Pero para mí No hay contra Los dejo tragar saliva Son borrados Que no corren Son pagallos De ocasión Conguita cualquiera Es vivo Son anzuelos Los canarios La cuestión Es el seco Y que te llamen Señor Yo la voy De bacanazo Mas si junan Mi prontuario Sabrán que soy Sin más vueltas Un corteño Flor y flor A las pichas Soy de clase Siempre cuido Mi figura Para conquistar Ternura Hay que cumplir Posición Yo conozco Bien el faro Para mí El chamuyo Es juego Lobato sencillo Y reo Para que sepan Como soy Bueno Acá escuchamos a Julio Sosa El tema de Aroldi Y del fraco Aroldi Con la orquesta de Francisco Francisco Rotundo Era el principio Y decimos y ratificamos Que hoy serían 90 años Los que cumpliría Julio Sosa Y no 92 Como salió equivocadamente En twitter Bueno bien Ratificamos Ya pronto Hacemos El arreglo De esto Si Bueno bien Así recordamos Entonces A Julio Sosa El varón del tango Que está afuera De estos temitas Que hoy seleccionaste Por ahí vamos a achicar Un temita Achiquemos uno Porque nos quedamos Exactamente Vamos a Que lástima No tengo el papelito Acá no Los tres voces Bueno si 11.31 Nosotros Ya nos metemos Ahora vamos a escuchar Algún otro tanguito Vamos a entrar En la onda tanguera Con la cantina De Cátulo y Troilo De Por la Que está De Aníbal Troilo Con Jorge Casal Y pala muchachada De Johnson y Miguel Montero Por Publice Con Miguel Montero Esos dos temitas Vamos Ahí Al ritmo Del dos por cuatro Por cuatro Llega El tango Llega el tango Otra pasión De Horacio Pagani Mundo Pagani Apleteado la luna El río Chuego Y hay un barco Que vuelve del mar Con un dulce pedazo De cielo Con un viejo Cudiado de sal Golondrina perdida En el viento Porque calle Remotantará Con un vaso De alcohol Y de miedo Tras el vidrio Empaneado De un bar La cantina Llora siempre Que te evoca Cuando toca piano piano Su acordeo El italiano La cantina Que es un poco De la vida Donde estabas escondida Tras el hueco De mi mano De mi mano Que te llama Silenciosa Mariposa Que al volar Me dejó Sobre la boca Me dejó Sobre la boca Su salado Gusto Amar Se ha dormido Entre jarcias La luna Lloran tangos Su verso Tristón Y entre un poco De viento Y de espuma Llega el eco Fatal De tu voz Tarantela Del barco Italiano La cantina Se ha puesto feliz Pero siento Que lloran lejano Recuerdo Vestido De gris La cantina Llora siempre Que te evoca Cuando toca piano piano Su acordeo En italiano La cantina Que es un poco De la vida Estaba Escondida Tras el hueco De mi mano De mi mano Que te llama Silenciosa Mariposa Que al volar Me dejó Sobre la boca Si me dejó Sobre la boca Su salado Gusto Amor Leemos tus mensajes En vivo Escribinos en Twitter Arroba Horacio Pagani O buscanos en Facebook Como H. Pagani Que ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que ganas de llorar 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 Escuchen muchachos, el tango es de ustedes Son patios de bar, tallando en salón Resongos de fuelles que van acumando Compasas que nacen de su corazón Sus notas vibrantes nos llegan al alma Sintiendo la surra, toda su emoción Bailando en silencio y escuchar con calma Los versos porteños que dice un cantor Yo no sé por qué motivo quieren dejar de lado Esos cuatro disfrazados que angulan por la ciudad Olvidando que en el caldo hay parte de nuestras vidas Con emociones vividas por las calles de Arrabal Escuchen muchachos, justo ustedes son tangos Que venga quien quiera y copen salón Que el alma porteña de la muchachada Tendrá siempre un tango sencillo y varón Yo no sé por qué motivo lo quieren dejar de lado Esos cuatro disfrazados que angulan por la ciudad Olvidando que en el caldo hay parte de nuestras vidas Con emociones vividas por las calles de Arrabal Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Fútbol, tango Dos pasiones radicadas en el corazón de los argentinos Corazón de los argentinos Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bueno, bien, así pasaron entonces estos tanguitos por aquí Y nosotros volvemos con la pelota Y nos volvemos a meter en el fútbol Y en el mundo de la número 5 Porque se va a jugar la sexta fecha de este torneo largo De este torneo largo que da para largo Y se va a jugar la sexta fecha que va a comenzar hoy viernes Vamos a repasar lo que va a ser toda la fecha Viernes a las 19, Defensa y Justicia Que juega bien Defensa y Justicia de Holland Juega bien, pero es cierto, juega bien Defensa Pero tiene 3 puntos en 5 partidos ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo explicas? Y esto es pan fresco para los resultadistas Que están atrás de la cuestión Defensa jugó 5 partidos, empató 3 y perdió 2 Tiene 4 goles a favor y 7 en contra ¿Cómo lo explicas? Y cómo se explica, y juega fenómeno Y juega fenómeno Bueno, como yo no soy hincha de Defensa y Justicia Me encanta verlo jugar Me encanta verlo jugar Porque juega bien y merece ganar los partidos Y no los gana y pierde Si fuera hincha de Defensa y Justicia Estaría puteando como todo el mundo Pidiendo la cabeza del técnico Todo el mundo estaría Pero no, no creo No sé si pediría la cabeza del técnico Porque ven que el equipo juega bien Llega, provoca Genera Y además juega con alegría Pero la pelota no va a decir Tenemos un problemita con el teléfono O sea, nos dijeron que cortemos con el sonido del telefonito Y los mensajes Es cierto Pero sin embargo para estos resultadistas Y algunos tacticistas Implementan sus entrenamientos Mucha tecnología él No pueden decir que no trabaja Eso es lo único que no me interesa En realidad Pero para los que dicen que no trabaja No, pero que nadie Echa un técnico por trabajar o no trabajar Es mentira eso A los técnicos lo echan si gana o si pierde Lo echan No, no, no importa a nadie Si trabaja o no trabaja en la semana Si tiene buen estilo Aparte yo no conozco ningún plantel Que entrene más de 4 horas por día 4 horas Ni siquiera Nadie entrena 4 horas por día Ni siquiera Eso no es laburar tampoco Seamos buenos El tema es El tema es ciertamente Que Los resultados Implacablemente Y está bien Con razón Manca la cuestión Ahora Los que somos neutrales En estos casos Por ejemplo Los que nos gusta el fútbol Nos gusta ver equipos que juegan bien Total no tenemos el compromiso Son pocos los fines de semana No tenemos compromiso Con la camiseta A mi me gusta ver Cuando voy a jugar a Barcelona Me gusta verlo jugar Y Me gusta que gane Si Pero si juega con otro rival Por ahí me gusta que gane el otro Pero Me gusta verlo jugar a Barcelona Porque no soy hincha de Barcelona Esa es la cuestión Bueno Entonces Esta noche A las 19 Defensa Banfield A las 21 15 Belgrano De Córdoba Aldosivi Ya mañana sábado Tenemos 6 partidos Porque a las 14 Vélez Vélez Arfield Con nuevo técnico Porque Omar de Felipe Tomó el mando Del Vélez Que preocupa Al hincha de Vélez Que está también Abajo de la tabla Con 5 puntos Y Comprometido No tanto Un poco Con el promedio Está Tiene Tiene 1 2 3 4 Equipos Abajo Antes de los 4 Que están en zona de descenso Pero bueno Por ejemplo Tiene 81 puntos Y Defensa Tiene 80 Está un punto arriba de Defensa Quilmes tiene 77 Olimpo tiene 73 Y Sarmiento Que está bastante mal Pero tiene 52 Sarmiento Pero con 51 partidos O sea El promedio Pasa que es raro Ver a Vélez En ese lugar Donde Hace muchos años No se lo ve Porque siempre Efectivamente Está en una Situación Situación Que está lejos De su Tiempo de De Gloria Tiene 3 puntos Igual Que Defensa Con la diferencia Que ganó Un partido Y empató 4 Claro No empató ninguno Bueno De Omar de Felipe Entonces hará su debut Ante Colón de Santa Fe El sábado a las 14 horas A las 16 Atlético Rafaela Va a recibir a Racing Club de Avellaneda Con un Licha López Que está Entre algodones Sábado también 16 horas Huracán Temperley El huracán de Caruso Busca un nuevo triunfo Vamos a ver Caruso Que empezó Con Con todos los clarines Juega Con Temperley Un partido Que puede ser Accesible Temperley ¿Cuántos puntos tiene? Ahí está Temperley Acá 5 puntos Ganó 1 Para todo Y perdió 2 Bueno Vamos a ver A ver si Se afirma La idea De Caruso Caruso Noveno club De Caruso En primera Que dirige Pasó por unos cuantos Pasó por unos cuantos Y salvó a varios En situación de crisis Salvó a varios Esto es real Caruso que a veces Se lo toman en broma Quieres dirigir La selección Caruso Estuvo Se postuló En su momento Está esperando El menor El menor tropiezo Para Para tratar De meterse ahí No creo No creo Que le den La selección argentina No Pero bueno Él hace méritos Para Él hace su trabajo Lo convocan La selección Habría que Llamar al flaco Menotti ¿No? Para que Sigamos Con algún asesor Con alguno más joven Sigamos Ya está Para recuperar Ya no dirige Hace 72 años La idea Pero con un técnico Más joven ¿Qué sé yo? Con algún técnico Coca Por ejemplo Con Menotti De general Digamos De consultor El que dijo Que estaba disponible Para venir El que no lo llamaron ¿Sabés quién es? ¿Quién es? Pep Guardiola Pep Guardiola Se lo dijo El Kun Agüero El otro día En el entrenamiento Le dijo A mí no me llamaron Yo A mí me interesaba Me interesaba Se lo dijo El Kun Agüero Decile que venga El Pep Guardiola Primero que Que no es Argentina Y la selección argentina ¿Cuántas elecciones No le dirigen Tipos que no son De su país? ¿Pero es Argentina? No ¿Y por qué? Porque la selección La tiene que dirigir De un argentino Pero de todas maneras Decirle que venga A ver si viene Pep Guardiola Guardiola Con el contrato Que tiene Ahora en el sitio El dinero no le falta Sí, pero a ver si viene Vino acá a dar una charla En medio del mundial Dice que fue Por una cuestión benéfica Se vino a dar una charla Acá a Buenos Aires En medio del mundial ¿No te gustaría? Me gustaría Me encantaría ¿No te gusta mucho Pepe Guardiola ¿Cómo no me va a gustar? Dijiste Yo te escuché alguna vez En una declaración No, no Lo que digo Que es distinto Dirigir grandes jugadores A dirigir equipos chicos Porque él Él está en medio De la opulencia Barcelona Bayern Múnich Está bien Y bueno Dirige grandes jugadores Y los hace jugar bien A los grandes equipos Jugar Creo que al mejor Está en un nivel De toda la historia Del fútbol De Barcelona Me parece Sí, sí Pero que había Una escuela En Barcelona No de Cruyff Evidentemente Es un técnico De elite ¿Eh? De elite Sí Elite se dice No, elite De elite De elite Este Pero Pero Claro No va a venir acá Dirigir Chacarita Y va a sacar Lo campeón de la Libertadores Nunca dirigió Una selección Es distinto Y no le dieron la oportunidad Es distinto dirigir Una selección La selección de España Ahí tiene a los mejores También en la selección La selección de España No se la dieron Ni siquiera La selección de Cataluña Porque Es distinto dirigir Una selección Donde vos tenés que Ver y trabajar Muy poco Con los jugadores Es muy distinto Trabajar En un equipo Toda la semana Laburar Y formar tu equipo Hacer técnico De la selección Es una Una Pintura Diferente De todas maneras Bueno Bueno Decida Llámenlo A ver si recién De el contrato Con el City Y viene acá Dale Llámenlo Bueno Bien Sigamos Entonces A las 18 del sábado Estudiantes de la Plata Recibe a Rosario Central 18.15 Talleres de Córdoba A visitar a San Martín De San Juan Y a las 20 Independiente El Independiente De Milito Va a recibir Atlético de Tucumán Ya el domingo A las 14 Lanujo De Cruz Justo Independiente Atlético de Tucumán Lo que tendrían Que haber jugado El partido El partido Para clasificar a ese cupo Que inventaron La Comebol Se lo dio Atlético de Tucumán ¿Sabes por qué se lo dieron? Para evitar el lío Con los grandes De la Argentina Dije Bueno No se lo dieron No se lo dieron No se lo dieron A ningún grande De Tucumán Jugaría el colombiano Sebastián Pérez O sea Cubitas Un 5 de contención Le viene bien A cualquier equipo Los grandes equipos River En su momento De maduro Esplendor Lo teníamos Taza Merlo Que era el que Laburaba por JJ López Y por Alonso La selección Lo tenía Américo Gallego Mi estudiante Se lo tenía Abrania Hubo algunos De manejo Como Fernando Redondo Que Además de ser Un tipo de contención Tenía una Gran habilidad Bueno Ahora Boca Juega con Sarmiento Pero escúchame Boca necesita También alguien Que lleve la pelota En este caso En la mitad de cancha Si jugaría Cubitas Y Pablo Pérez No habría ninguno Que llevara la pelota Pero hay 4 ¿Y para qué ponen 4 Tipos de ataque? Bueno Pero en este caso Betancur va a ser Medio el enlace Entre La mitad de cancha Y Y los 4 delanteros Claro Después se van a tirar atrás Enturión arranca Es una manera De subestimar A Sarmiento Por decir Total Sarmiento no ataca Bueno Vamos a ver si el próximo partido De visitante Contra Si juegan Contra River Juegan así Si juegan así Muy bien Pero es un equipo Desequilibrado Que Tiene mucha gente De ataque Mucha gente De ataque Y poca tipo De contención 4 defensores Si Y nada más Los equipos Siempre tienen que ser 6-4 6 para Atrás Y 4 para Arriba Mínimamente Así siempre fue Nunca hubo un equipo 5-5 Muy difícil Este es casi Casi 6-4 Bueno pero jugando En cancha de boca Por eso Van a buscar Pero vamos a ver Los equipos Tienen que funcionar Porque vos decís Pongo todo delantero No funciona Bueno pero vos provocás A que el rival Te ponga más defensores Por eso No pones tantos tipos De ataque Te van a atacar con menos En realidad Después lo hacen jugar A Pavón en el medio De la cancha Y a Centurión En el medio De la cancha Y juegan Con un delantero De punta Y otro atrás Y es un equipo Es un lío El equipo así Te das cuenta No es más lógico Jugar con 3 delanteros Un puntero por la derecha Un puntero por la izquierda Un centro delantero Un enganche Y dos volantes De contención Uno de los dos Volantes de contención Puede ser de salida También O sea Dos para jugar Tres delanteros Y uno de contención Esa es la lógica ¿Qué es eso? Barros Echelotto Entonces formará Con Sara Peruzzi Bergini Inza Urralde O Tobio Ayer probó Con Inza Urralde Va a jugar Inza Urralde Porque Tobio todavía No está totalmente recuperado Dicen Jonathan Silva Va a ir por izquierda Pablo Pérez Betancur Como dijimos En la mitad de cancha Pavón Tevez Centurión Y Benedetto Así formará Boca Para enfrentar a Sarmiento Y otra novedad Que hay en el mundo Boca Es que Fernando Gago Se está entrenando Ya con normalidad Con el Con el grupo Ajá Y está a nada De De volver Todavía le falta Le falta Le faltará Ritmo futbolístico Obviamente Eso le faltaría Para volver Este Pero es otro problema Para los mellizos Cuando vuelva Y lo van a poner Ponen acá Bueno Y el colombiano Vino de paseo Los dos colombianos Los dos colombianos Vinieron de paseo Eso Hoy hay una nota grande Jugadores de selección Hay una nota grande Hoy De Guillermo En Clarín Donde dice Que él quiere Que Boca Sea como un equipo Grande De los grandes El Bayern Múnich Que tenga jugadores Para pelear los puestos Pero Eso es muy peligroso Tener tantos jugadores Tiene tres jugadores De la selección colombiana Que ninguno de los tres Fue titular En este último partido Jugó Barrios Creo que 70 minutos En el primero De los dos partidos Que jugó Colombia Este Así que bueno Habrá que ver Habrá que ver Cómo Le va A Boca Tiene mucho entusiasmo Dijo en la nota De Clarín Que Boca Es un club Para quedarse De diez años Había dicho Pero hay que ganar Había dicho Arroa Barrena Que un técnico No puede estar Más de dos años En Boca Bueno Sigamos Vamos entonces Repasando La sexta fecha Porque a las Dieciséis Olimpo recibe a Tigre Dieciséis Quince Newells Gimnasia de la Plata A las dieciocho Arsenal de Sarandí Va a recibir a San Lorenzo Y River Visita a Patronato A las veinte River Que si Marcelo Gallardo Ya tiene El equipo Confirmado Va a repetir El equipo Que le ganó a Vélez Tres a cero Y una novedad Que fue operado Finalmente Fue operado Lolo Sí Dice que no se equivocaron Francesco le dice Que no se equivocaron Que con Alario Hicieron la misma apuesta Y le fue bien Acá le salió mal Todavía no jugó Ni un minuto Lolo No va a jugar No va a jugar hasta febrero No va a jugar hasta febrero Fue operado nuevamente De su Dedo Meñique Del pie izquierdo Y bueno Era la opción Que quedaban Según los médicos No veían El jugador Seguía con dolor No veían Una evolución Y fueron Al quirófano Nuevamente La operación Salió con éxito Y ahora A esperar La recuperación Se perderá Lo que falta Del año Y hará Pretemporada Y volverá Tal vez Para el año que viene Pagaron 3 millones y medio Recordemos Y los médicos Habían dicho Que no estaban En condiciones Los médicos Habían dicho Que no estaban En condiciones Volvieron Insistieron La dirigencia Insistió Y lo compraron Aún así Los médicos Habían avisado Que no Era una compra Para hacer Y viste Todo pasa Todo pasa No hay ningún problema Y la ronda ¿Cuándo jugó? La ronda ya está Pero no tiene La alta médica Esto de comprar Jugadores lesionados Es una apuesta Muy difícil Y de apuestas Todo tiene Justificaciones Todo es así Bueno Para cerrar El lunes A las 21 Unión de Santa Fe Quilmes Así están Los 15 partidos De esta sexta fecha A nosotros Nos queda poquito Nos tenemos que ir retirando Algunas noticias Que son del mundo Internacional Ramón Díaz A punto de firmar Con un club De Arabia Saudita Con Al Gilal Sí señor Y en la cláusula Tiene dos puntos Específicos Si lo llaman De la selección argentina O si lo llaman De River Plate Que siempre está La puerta abierta Del club Así que El riojano Se va a jugar A dirigir A Arabia Saudita Un equipo Que es el más ganador De allá Va a levantar Unos pesos Se va a traer Bueno Mucho Mucho No le falta Tampoco A Ramón Pero bueno La plata Llama a la plata Es una cuestión Un viejo dicho Y otra cosita Para cerrar Mascherano No firmará El próximo lunes Hasta junio Del 2019 El jugador Que vos estás sacando De la selección El más regular Lo estoy sacando Firma con el club Más ganador De los últimos tiempos Y renueva su contrato ¿De qué juega En ese club? De central Y bueno Pongalo de central A la selección Argentina Pongalo de central Puedes jugar De central A la selección Argentina Yo creo que sí Hace cinco años Que estás jugando Desde el 2011 Que juega en ese puesto Pero es distinto Con un equipo Que juega Como Barcelona Tiene a Busquete En el medio de la cancha Y tiene a los tres Fantástico arriba Y tiene al mejor De todos El cerebro Iniesta ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno Nosotros Nos vamos a despedir Y creo que terminó No podemos Ni poner Vamos a despedir Con la Con el tango Que teníamos Periodista Que era Madre Selva De Amador y Canaro Por Ángel Vargas Con Ángel D'Agostino Y nos vamos yendo Y le mandamos un saludito A Lola Que hoy sí nos está escuchando Lolita Lolita que nos está escuchando Y que se ría Lolita Que se ría Lolita Y que no Yo no estaba Bueno Buen fin de semana Buen fin Ah y feliz día De la madre Para todas A mi madre A Silvia Le mandamos un beso grande Feliz Madre a Daniela A Daniela también Que es nueva madre Y Lolita Le va a ser un regalo Seguramente A todas las madres A Gabrielita Que también es madre Y a Nidia Que también es madre A todas las madres del mundo Y a todas las madres del mundo Adiós Y a todas las madres del mundo 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 Que me vieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia Es como el cariño Primero y querido Que siento por él Madre a Silvia El caballo y boloso Que el caballo se va Es como abrazo tenal Y dulzón como aquel Si todos los años Tus flores renacen Hace que no muera Mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños Yo vengo a contarte Mi vieja pared ¿Auspició este programa? Casino Victoria cumple 11 años compartiendo diversión Octubre y noviembre, más de 700.000 pesos en tómbola de la suerte y grandes sorteos aniversario Vení a disfrutar este aniversario que será una fiesta Casino Victoria, naturalmente divertido ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento Ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas Para mayor información, visite www.asa-arg.com Alfajores Huaymallén, el alfajor de la familia Desde hace más de 60 años, Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado Para más información, visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter www.alfajoreshuaymallén.com